Si vieron pasar dobles rodados blindadas Con bazookas y también cincuenta de banda Esa es seña que jefe ratón por allá anda Por eso hay gente con la pechera acostada Varios papas y un RPG están que tientan La diamantada me relumbra en la piernera Equipado y preparado estoy pa' la guerra Cuida un hijo del general Guzmán Loera Si el dieciocho suena en el radio estoy alerta Ahí les caigo y empotrada traigo la sierra Al jefe nos dé la rima muy como quiera Culiacán ya fue testigo un jueves cualquiera Y seguimos haciendo lumbre Clasificado Arriba Culiacán señores Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuerte su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien artillado Tengo bien presente a aquellos que me apoyaron Cuando lo ojo fue que la andaba batallando En las buenas y en las malas tienen mi mano Mientras yo esté aquí van a tener mi respaldo Al que no sepa yo soy del agua caliente Soy el Irving soy del cartel sinaloense El Dini me mando para cuidar al jefe Veinticuatro siempre me van a ver pendiente Música Música Música